De intermedios a intensivos, conservadores y la U vuelven a anunciar que no aprobarán la reforma a la salud. Argumentaron que las modificaciones que pidieron no fueron acogidas en su totalidad en el texto de la ponencia. La reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro vuelve a quedar en el limbo. Después de varias horas de revisión y deliberación con los técnicos de los partidos conservadores y de la U, las dos colectividades decidieron que no apoyarán el proyecto. Por un comunicado de prensa, los goos y la U expresaron que reafirmamos nuestra posición de no apoyar el texto a la reforma a la salud, como lo ha presentado el gobierno. Las razones que expusieron para ratificar esta posición es que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentadas y que sus bancadas son conscientes de la necesidad de una reforma a la salud que salve vías, enfocada al usuario y al bienestar de los colombianos. Entre tanto, desde Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro dijo que esta reforma es la prueba de fuego de la coalición mayoritaria. Son las reformas fundamentales que aplican el programa de gobierno que el pueblo eligió. De eso depende la coalición mayoritaria. En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el primer debate de esta reforma ha sido aplazado en tres ocasiones desde las 10 de la mañana y, hasta ahora, se desconoce la hora de inicio.